Se iba a llevar a cabo un amistoso con Bragao Banco Nación femenino, no se pudieron presentar por problemas personales de una jugadora. Estamos agradecidos igual por la disposición de ellos. Terminamos jugando entre nosotros, 16 chicas del femenino, mezclado, equipo titular suplente, para ir viendo y trabajando lo que va a ser el campeonato, que es el 24 de este mes. Así que vamos a pulir detalles, fue lo que se hizo para este partido. Estábamos tratando de llegar a un buen nivel o no bajar el nivel que teníamos el año pasado, que terminamos jugando con los mejores equipos de la Unión de igual a igual. Así que este año aspiramos a lo mismo. Las expectativas de este año, el año pasado tuvimos la suerte de jugar la Copa de Bronce, ganarla, llegar invictos a la Copa de Plata, algo único para el deporte en 100 saltos, que el reggae femenino no era conocido. Ganamos la Copa de Plata, fue lo más lindo, una experiencia única para mí, como entrenador, a las chicas, por ser su primer campeonato. Y llegamos invictos a la Copa de Oro y perdimos con los mejores equipos, pero por eso mismo es tratar de mantener el nivel y llegar a pelear de igual a igual a estos equipos que hace 10 años de rugby tienen. Hablame del otro amistoso que también hubo en el mismo día. Primera División jugó con Bragao, eso fue lo más divertido, porque soy jugador, ¿no? Jugamos dos tiempos de 40 minutos, fue una diferencia amplia. Divertido, puliendo detalles también lo que hace el entrenador, que es Valentín Menestante en Primera. Tratamos de jugar al juego de él, dinámico, divertirnos dentro de la cancha y ver cómo llegamos al campeonato también, que es dentro de poco. ¿Cómo se terminó y cómo se llevó a cabo todo lo que fue el amistoso? Empezó muy de igual a igual el partido, después por diferencias de jugadores que tenemos de calidad única vez, yo lo digo así, porque son jugadores de mucha calidad. Disfrutamos un partido muy lindo, muy reunido en ese sentido, muchos golpes. El rugby se trata de eso, ¿no? De estar siempre juntos, tirar para adelante todos juntos. Se pudo implementar la idea del entrenador dentro de la cancha en pocas veces, pero tratamos siempre de jugar al juego que nos pide él. Así que estuvo muy divertido de ese lado. Vamos a ver cómo llegamos al campeonato. Este partido fue para un desafío. Este sábado tenemos un partido en Mercedes, creo. Estamos invitados antes de arrancar el campeonato. Así que vamos a ver cómo llegamos también al partido que viene. Bueno, entonces quiere decir que están en plena experiencia. Una experiencia tratando de entrar al campeonato con todas las energías posibles para sacar esto adelante, que es el rugby. Muy bien. Ale, contame también, por ejemplo, para todo aquel que no sabe o que no conoce o que se quiere acercar al rugby, hablales un poquito a la gente que te está escuchando de lo que es el rugby. El rugby en sí es muy diferente a todos los deportes que hay. Cuando lo probás, probás esto por primera vez, el único te querés quedar, no querés abandonar, querés seguir porque te das cuenta que es una familia que vive junta de lunes a lunes. Es único esto. Estaría muy bueno que se acerquen los horarios de entrenamiento de primera zona a las nueve, femeninos siete y media a nueve, y infantiles que son los más importantes que tenemos acá en el club, de seis y media a siete y media. Muy bien, Ale, muchísimas gracias por estos minutos y mucha suerte para lo que resta del año. Muchísimas gracias y déjame mandar un saludo a todas las mujeres en su día y felicitar a todo el salto rugby por esto lindo que se está formando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.